Hola, ¿qué tal estáis pasando esta nueva fase? Nosotros ya estamos en fase 2 y espero que vosotros pues en la fase en la que estéis podéis progresar rápido hacia la siguiente. Aquí estamos disfrutando de un calor infernal para esta época del año, ya veis que todo son brillos y calores y entonces bueno pues voy a preparar un alioli para acompañar unas patatitas y algo así muy fresquito. Como sabéis el alioli de verdad se hace solamente a base de ajo y aceite, un poquito de limón y sal, no lleva huevo, eso sería una mayonesa con sabor a ajo, pero nosotros vamos a hacer una emulsión de ajo y aceite como se hacía tradicionalmente el alioli, que me perdonen los catalanes por mi pronunciación, alioli, alioli, así tal cual. Para ello es muy importante que los ajos sean lo más frescos posibles. Una de las causas de que el alioli no salga bien, que se corte, es que el ajo no sea fresco, por eso es necesario que el ajo sea lo más fresco posible y si no, el truco es añadir una cucharadita de agua y en caso de que se corte, luego os explico cómo lo podemos resolver también. Vamos a necesitar entonces 50 gramos de ajo pelado, 20 gramos de zumo de limón, una cucharadita de sal, vamos a utilizar 50 gramos de aceite de oliva y 250 gramos de aceite de girasol que ya tengo aquí pesado. Vamos a utilizar la misma estrategia con la que hacemos la mayonesa, ¿vale? Por eso tengo ya pesada en la jarra 250 gramos de aceite de girasol. Podéis variar la proporción, si os gusta con un sabor más fuerte de aceite de oliva o si lo preferís más suave puede ser todo aceite de girasol, pero en todo caso vamos a usar 50 por un lado y 250 por otro, ¿vale? Así que vamos a empezar. Y para ello lo primero que vamos a hacer es pesar el aceite, 50 gramos de aceite de oliva, muy bien. Añadimos ahora los ajos, el zumo de limón y la sal. Y lo que queremos conseguir es una pasta. Imaginaos que fuera una mayonesa pues sería como si fuera el huevo bien batido para después incorporarle el aceite en hilo fino, como si estuviéramos majando en el mortero como hacían antiguamente. Entonces vamos a programar 3 minutos a velocidad 5. Y nos tiene que quedar una pasta bien deshecha. Bueno, transcurridos los 3 minutos, comprobamos si ya está bien triturado y si no podríamos ponerlo pues un minuto más o 30 segunditos más para que acabe de triturarse, pero yo ya lo veo bien. Así que bajamos lo que tenemos en las paredes y ahora vamos a colocar la mariposa, como siempre, ya sabéis. Y vamos a programar 4 minutos a velocidad 3. Y durante ese tiempo lo que vamos a hacer es ir vertiendo el aceite, como hacemos con la mayonesa, sobre la tapa, ¿vale? Para que vaya cayendo en hilo fino y vaya haciendo la emulsión perfecta. 4 minutos a velocidad 3. Y vamos echando. Como en menos de los 4 minutos ya ha bajado todo el aceite, pues podemos parar. Y Y Y Y aquí nuestro estupendo alioli. Guau. ¿Veis? La emulsión perfecta. Fuera vampiros. Lo voy a poner en este en este cacharrito, en este bol. Si queréis, podéis guardarlo. Si no lo vais a usar inmediatamente, lo podéis guardar pues en un bote esterilizado, bien lavado y os aguanta perfectamente hasta 10 días en el frigorífico, sin problema. Pero fijaos qué maravilla de alioli. ¿Alioli? De verdad. El verdadero. No es mayonesa, no lleva huevo. Es una emulsión de ajo y aceite, simplemente. Y ahora os voy a contar cómo lo resolveríamos ¡Ay, que se me bajan las gafas! Cómo lo resolveríamos si se nos hubiera cortado. Que como os digo, la razón principal de que se corte es que el ajo esté seco. La falta de humedad del ajo. Entonces, imaginaos es la misma forma muy parecida manera a cuando podemos recuperar la mayonesa también si se nos corta. ¿Vale? Imaginaos que se nos ha cortado entonces, pues el contenido lo que estuviera aquí cortado en lugar de ponerlo en el bote en el bol lo vuelvo a poner en la jarra. Y voy a poner un par de cucharaditas de agua de nuevo agua simplemente dos cucharaditas de agua tal cual en el vaso sin lavar. Coloco la tapa y vuelvo a programar con la mariposa igual que antes me falta poner la mariposa los cuatro minutos a velocidad 3 y el contenido de la jarra en este caso será el ajo con el aceite sin que se haya emulsionado va a ser un líquido lo vuelvo a echar aquí con el poquito de agua un par de cucharaditas de agua en el fondo del vaso y esa es la humedad que le vamos a añadir para sustituir aquella humedad que le faltaba a los ajos vale y seguro que se os arregla así que espero que os haya gustado la receta de hoy veis que es muy sencillo hacer alioli con termomix con cualquier modelo de termomix lo podéis hacer exactamente igual y nada yo voy a cocinar unas patatitas y tomármelas con este alioli tan rico podemos poner un pescadito pescado al vapor hecho en termomix podemos hacer una rica fideu tengo ganas un día os voy a hacer una fideu y la acompañaremos con alioli también así que espero que os haya gustado la receta de hoy y os mando un beso muy fuerte que aproveche lo pruebo venga lo pruebo que conste que me encanta lo que pasa que así a palo seco es un poco fuerte pero me gusta mucho que aproveche y nos vemos en el próximo video